crea mayor escasez sobre todo cuando se trata de compartir conocimiento y de compartir formas de riqueza que cuando compartes creas más es una ley natural pero por un motivo nos han hecho creer que no es así y tenemos esta historia metida en el sucovo genético que esta imagen heroica de que vamos a vencer solos contra el mundo y todos aquellos que nos dijeron que no ibas a poder le vamos a demostrar que estaba mal no, 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 no el mundo no funciona así en este mundo necesitas crear alianzas estratégicas necesitas colaborar con otras personas necesitas rodearte de seres humanos más inteligentes y más capaces que tú pero regularmente nos hacen creer lo contrario por ejemplo en la escuela pues regularmente ahí los exámenes los tienes que hacer tú no podías juntarte en equipo y consultar el examen haciendo un mastermind que por ahí es un término que quien no lo conozca más adelante lo voy a estar manejando es básico el concepto del mastermind a través de la nueva fórmula como empoderar nuestra fórmula pero estamos a tener el código genético se siente porque necesitamos dejar de pensar egoístamente y en el yo en nosotros en esa parte de vanagloriarnos como donen y igual si es importante que desarrollemos nuestra autoestima los demás y los espejos sociales nos dicen si estamos bien o estamos mal que ese es otro gran problema en el cual vivimos el día de hoy y que también busca solucionar esa nueva fórmula pero necesitamos cambiar esta idea de ver por nuestro propio beneficio y empezar a ver el beneficio de los demás ahora esto no se trata de decir ah entonces perfecto pues mira yo no necesito mil dólares honesto un millón ayúdame no 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 es por ahí que por ahí me ha tocado que algunas mentes curiosas piensan así ay pues ayúdame tú tienes mucho dinero pues dame yo soy pobre y no yo no tuve suerte no tuve suerte como tú mi código genético no me lo permitió las cartas que me dio la vida no fueron tan buenas como las tuyas puras tonterías la idea de dar antes de recibir es básica para poder crecer como emprendedor es básica dentro de nuestro ADN emprendedor es básico que desarrollemos esa cualidad de dar lo más que podamos antes de recibir es básico pero regularmente nos enseñan lo contrario ve por ti mismo primero tú después tú y al final tú más vale que te frías al contrario a ti mismo son ese tipo de creencias que nos van agregando y alguien duda y se pregunta por qué no tiene esto en la vida y ahí tienes un sistema que te permite pedir un cheque cada 15 días cada 30 días dando lo mínimo o lo suficiente para poder salir adelante y luego tienes otro sistema que está creado para que lo que cobras cada quincena te lo gastas en menos de una quincena te endeudas vienen las retas de crédito vienen los préstamos y no por ahí estamos hoy en la situación en la que estamos y por qué porque se han aprovechado de ese gen egoísta y de aquí regreso al libro de Richard Dawkins Richard en este libro plantea que desde el momento en el que se empezó a crear la vida en este planeta cuando todo esto era un caño de bacterias y con todo respeto quien crea que no venimos de una bacteria pues muy afectable pero la vida inició de un modo en el mundo y eran unas bacterias ay yo no soy una bacteria pues ni modo tu hiper tatarabuelo era una bacteria y unas bacterias empezaron a mutar en algo más sofisticado se empezaron a crear estos organismos unicelulares después empezaron a juntarse unos con otros y empezaron a generarse formas de vida más complejas pero en toda esta evolución hasta llegar a lo que somos el día de hoy este codo genético que tenían esas formas de vida que no tenían la sofisticación de lo que tiene al día de hoy nuestro ADN bueno había una lucha implacable por sobrevivir a eso le aplica el principio de Andrew Carnegie de la competencia donde tenías que ir por ti mismo si no perecías y ahí viene la teoría de las especies de Darwin de cómo la mejor especie va creando y Gracias.